DUDAS, DUDAS Ahora para que se calmen DUDAS, DUDAS Sigue una, una baladita Sigue una, una baladita La única balada del disco Sigue esta Esa es para que llores, eh Toda esa gente me fue engañada De bien, de bien De bien De bien, de bien De bien De bien De bien De bien De bien Esto se llama DUDAS Para toda la gente Imateriales, eh DUDAS 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 Para quebrar Conorar ¡Va! ¡Oye! ¡El Señor! ¡Selido! ¡El don! Y hagué No sé, no sé a quién le vuelve Las dos sombras, y es mi vida Y todo lo que quiero Las dos sombras, y es mi vida Los tres felices ¡Siempre! 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 Es una gravedad y todo lo que da hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!